Hola Mosqueros, soy Federico Prato y les doy la bienvenida a nuestro ciclo de preguntas y respuestas. En este ciclo le daremos respuestas a todas las consultas que nos envíen. Recuerden que si envían sus preguntas deberán hacerlo siempre a nuestro correo electrónico federico arroba federicoprato.com.ar. Solamente las preguntas enviadas allí serán las que formarán parte de este ciclo. Si por el contrario tienen alguna consulta sobre un elemento, una caña, un reel, una salida de pesca, cualquier cosa en general, directamente lo van a hacer al WhatsApp que figura en pantalla. De esta manera damos inicio a nuestro segundo capítulo de nuestro programa, nuestro ciclo preguntas y respuestas. Comenzamos con la primer consulta que recibimos de Martín López Aure de Merlo, San Luis. Bueno Martín, gracias por escribirnos. Buenas tardes, me han resultado muy útiles los consejos en vídeo del canal de YouTube, especialmente los últimos consejos sobre la pesca de dorado. Bueno, muchas gracias Martín. La pregunta es, los consejos se realizaron en el Paraná, Florencia, pero mi consulta radica en que visitamos por proximidad el río Dulce. ¿Y son estos consejos aplicables o que tenemos que considerar quienes pescamos en el río Dulce? Martín, voy a responder a tu primer pregunta. La pesca en el río Dulce, que es donde estás pescando vos principalmente, tiene una serie de diferencias o situaciones diferentes a las que se plantean en la pesca en Florencia. En Florencia o en lugares más, ámbitos más grandes como el Paraná, se pesca principalmente con botes, con lanchas a motor. Eso te permite acercar y te da más tiempo. En el caso de la pesca del río Dulce es más exigente porque generalmente se está derivando. Entonces, al hacer una flotada como comúnmente se lo conoce, es muy difícil volver a cuando una mosca se ha enganchado o cuando un lugar se ha perdido. Por lo tanto, en el río Dulce hay que estudiar esas circunstancias y esas variables y tratar de no perder oportunidades porque no las vas a poder repetir. Pescamos badeando, pero también flotamos con guías y algo que notamos es que se deterioran mucho nuestros equipos. Antes rompíamos más cañas, pero con el tiempo fuimos mejorando. Sobre todo pescando en la flotada, donde casi siempre rompíamos alguna caña por salida. Ahora notamos como los pasahilos de las cañas parecen literalmente comerse con esta pesca. Recientemente compré un modelo usado para saltwater, una caña que se usa para saltwater, seis motivos. Y parece estar durando más tiempo. Efectivamente, las cañas hechas o concebidas para la pesca en el mar tienen más resistencia. Están hechas con pasahilos más resistentes, más gruesos principalmente. Bueno, un amigo ha cambiado ya su Reddington, pero esto sucede con Loomis, con Orbis, St. Croix y todas las marcas parecen tener el mismo final. La pregunta es, ¿hay algo que podemos hacer para alargar la vida útil de estas cañas o disminuir el gastado de los pasahilos? Bueno, Martín, voy a tratar de responderte. Tu pregunta ha sido también explicada en algunos de los videos que hemos hecho recientemente, que están publicados en el canal, que seguramente van a poner los links aquí y los vas a poder ver más en detalle. Ahora, hay cuestiones, yo te diría que hay dos o tres consejos muy importantes. El primero está en limpiar la línea. Mantener la línea limpia hace que esos sedimentos no se adhieran y que la línea no funcione prácticamente como si fuera un papel de lija que se va pasando constantemente por los pasahilos. Ese es uno de los consejos. El otro de los consejos es aprender la técnica y pescar con el levante y tendido, de tal manera que si nosotros sacamos nuestra mosca, la volvemos a poner es solo un cast. A menudo, muy comúnmente, vemos personas que están en la flotada y va para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para hacer finalmente un cast. Una persona que hace tres o cuatro cast, a una persona que hace levante y tendido, primero pesca mucho más porque el levante y tendido está la mosca constantemente pescando, pero además de eso, tu equipo se va a deteriorar mucho menos. Esos dos consejos, mantener limpia la línea, al jugar con la técnica de levante y tendido y a su vez, los videos estos que tienen aquí, te va a dar una muy buena idea de cómo mejorar. Ahora bien, los equipos para la pesca del dorado tenemos que saber que se terminan desgastando. Es como si fueras a una carrera en donde sabes que indefectiblemente las cubiertas se van a romper en algún momento, se van a romper las líneas y se van a romper también las cañas. Mientras más cuidadosos seamos, más tiempo va a durar tu equipo. El otro elemento que se deteriora terriblemente es la línea. Mejoré mucho usando el limpiador de línea mientras pescaba. Yo solo utilizaba al final del día. De todas maneras, ¿qué podemos hacer para mejorar la vida de una línea de dorado? Bueno Martín, como te dije anteriormente, la línea va a tener un deterioro porque la pesca del dorado es muy, muy agresiva. No obstante eso, si utilizas lo que estás haciendo en limpia línea de manera constante, la vida útil de la línea va a mejorar. El limpia línea normalmente tiene un protector de UV también, que es de rayos ultravioletas que deterioran justamente el PVC, que es la cobertura de la línea. Otro elemento a tomar muy, muy en serio es utilizar los típets, el shock típet, o sea el diámetro más delgado de corte, llevarlo hasta las 25 libras. Y en especial en lugares como el río Dulce, por ejemplo, en donde hay muchos enganches. Si nosotros bajamos esa resistencia al corte, eventualmente la línea no sufre tanto estrés y se estira y se pone a punto de ruptura como sucede habitualmente cuando utilizamos 40 libras y eventualmente más. Entonces, una de las consejos adicionales a lo que te vengo mencionando es justamente el uso de un shock típet un poco más delgado, cosa que estamos haciendo nosotros personalmente. Cada salida al dulce es una nueva experiencia y si bien algo rompemos siempre, cada vez es menos y la verdad es una de las mejores pescas y es por eso que siempre volvemos. Sus videos han sido de mucha ayuda. Muchas gracias, continúen así. Bueno, somos nosotros los agradecidos. Martín, que te hayan sido de utilidad nuestros videos y todo nuestro material. La segunda pregunta del día de hoy es de Esteban Pujol Andrade, de Juan Bautista de Lasalle, de Santa Fe. Buen día, mi nombre es Esteban y los sigo en las redes y YouTube desde hace años. Bueno, muchas gracias Esteban, muy amable. Este nuevo ciclo es muy interesante, ya que puede ser de gran ayuda al pescador que siempre se queda con una duda, en especial cuando pescamos dorados con mosca. Tengo la verdad mil preguntas para realizar, dudas de todo tipo, pero voy a tratar de focalizarme en los videos que se han compartido y que me generaron algunas dudas. Bueno, perfecto. La primera pregunta. ¿Cuándo estás peleando con el dorado desde el bote? ¿El cambio del ángulo de la mano? ¿Qué es exactamente lo que nos ayuda? Es la primera pregunta que se realiza. Bueno, Esteban, seguramente has visto nuestro video en el cual explicamos un poco cómo pelear con un dorado desde una embarcación. La explicación se ve bastante con claridad, pero yo voy a tratar de aclararte dos o tres puntos que quizás sean los más importantes. Cuando nosotros tenemos el dorado ya clavado y estamos combatiendo, vamos a mantener la caña baja con un ángulo bastante abierto y la curva, la vamos a asentar y el ángulo abierto hace que trabaje la base de la caña y no la puntera. De esta manera yo puedo poner mucha presión y no voy a romper la caña. Por el contrario, si yo utilizara, como muchos hacen, la punta hacia arriba, la voy a curvar toda la caña, voy a poner en riesgo la puntera de la caña y encima de eso no le voy a hacer prácticamente ninguna fuerza al pez. Por lo tanto, repito la acción. Ángulo bajo prácticamente horizontal, la caña hacia aquí, regulo con el freno y empujo y hago presión. Cuando el dorado o cualquiera de los peces lo llevé hacia la derecha, porque obviamente le puse presión hacia la derecha, voy a cambiar mi ángulo y la voy a llevar hacia la izquierda la caña, pero siempre de la misma manera. Horizontal, ligeramente hasta 45 grados, pero nunca por encima. De esa manera tu caña va a funcionar plenamente, vas a poder ponerle mucho más fuerza y calzar el dorado mucho más rápido. Siguiente pregunta. Cuando se habla que la mosca golpea cerca del palo, se dice que llama la atención del dorado y cuando presentamos golpeando, estamos asustando al dorado. La pregunta es, ¿qué debería ser lo correcto? ¿Presentar la mosca perfecta o buscar generar un golpe pegado al palo? Bueno, Esteban, esta es una pregunta un poco suspicaz, si se quiere, porque vamos a tener todas las experiencias, ¿verdad? El dorado es un cazador, es un cazador, es un depredador, va a comer otros peces, pero a su vez el dorado está inmerso en un mundo en donde se comen entre ellos desde que son muy pequeños. Entonces, si yo te afirmara una de estas situaciones, yo creo que sería un error. Yo creo que el dorado, mientras más grande es, menos posibilidades de asustarse va a tener, está claro, porque tiene menos depredadores naturalmente. Entonces, a lo mejor un dorado muy grande le podés hacer un golpe muy cerca del palo e incluso una mosca muy fuerte. Y dorados chicos, a medianos posiblemente se puedan llegar a asustar. Yo creo que una mosca bien pasada con el ruido de la presentación, porque ya recordemos que todas las moscas doradas son moscas con un cierto volumen, yo creo que buscar hacer una buena presentación al palo me parece lo más correcto. Esa es normalmente mi elección. Ya la mosca cuando se cae, si se cae bien, ya hace una vibración en el agua que la percibe el dorado. No creo que sea necesario ese moscazo muy brusco. Si yo tuviera que darte mi consejo, elegiría por una buena presentación. La pregunta que sigue, Esteban, es la clavada. En el video que muestra cómo clavar al dorado, les recomiendo ver el video en pantalla también, porque para el que no lo haya visto, ¿qué es o puede ser lo más importante en orden para ir perfeccionando? 1. Bajar la caña, luego levanto para cansarlo y mantengo el freno del reel ajustado o peleo solo con las manos, como lo hago habitualmente. Bueno, Esteban, voy a tratar de responder un poco también a esta consulta. Se puede ver en el video que figura en pantalla, también van a poder ver cómo es la clavada. Pero la consulta es más o menos cómo es el procedimiento. Normalmente yo voy a estar, voy a haber tirado hacia el palo, voy a venir, voy a tener la punta de la caña bien hacia abajo, pegada al agua, voy a venir recogiendo. Y voy a haber hecho una serie de recogidas, ¿verdad? Voy a haber recogido lento o rápido, lo que sea, pero voy a haber tenido línea aquí, aquí atrás. En algún momento me voy a topar con el dorado y lo voy a clavar como se ve en el video, de esta manera. Con la caña la voy a mantener siempre baja. Eso es clave. Si yo levanto la caña, lo más probable es que pierda esa tensión, saque la mosca de la posición, tal cual lo describe en el video. Pero me parece que la consulta está justamente direccionada a qué hacemos con la línea que yo me quedé floja aquí, la línea que tengo en la mano y el reel. Bueno, punto número uno, lo que yo me tengo que concentrar, sobre todo en la primer periodo de un combate con un pez, cualquier sea el pez, cualquiera sea el pez, es los primeros minutos. Los primeros minutos del pez tiene toda la energía, por lo tanto es cuando te va a cortar. Yo no me puedo, apenas tomo, preocuparme por poner esta línea floja en el reel y combatir con el reel. Me tengo que preocupar en lo que está haciendo el pez. Entonces voy a dejar que la línea corra por detrás de los dedos, índice y mayor con el pulgar opuesto. Voy a tenerlo de esta manera, si prefieren lo pueden tener con la mano izquierda, dándole la tensión y justamente preocupándome por dar el ángulo y tener la tensión. Si el dorado, que sucede en muchos casos, viene hacia mí, voy a recuperar con mucha velocidad con la mano. Si el dorado se va y se aleja, le voy a dejar sacar línea con tensión y con el ángulo que tenemos que ir manteniendo, sobre todo mientras pasan los primeros instantes donde tiene toda la fortaleza. Una vez que yo empiezo a controlar esa situación, manteniendo el mismo ángulo de la caña, lo que voy a hacer es tomar con el dedo menor, el meñique, la línea y voy a comenzar a devanar la línea y a guardarla con la intención de llegar a este punto que es el dorado o la trucha, lo que fuere, ya entra en contacto directamente con mi ring. Entonces ahí directamente puedo eventualmente ajustar un poquito más o un poquito menos. Es muy importante siempre regular la tensión del reel. Es muy común que las personas pongan freno de más, en cuyo caso cuando se pone freno de más, lo que se hace es que cuando el dorado salta no le podemos dar línea y generalmente en vez de ser positivo, lo que hacemos es perdemos los dorados en los saltos, por dorados o el pez que fuere, porque justamente no deja salir en línea como corresponde. Espero haberte respondido a esta pregunta porque es una pregunta muy interesante. Todos estos videos son muy instructivos realmente. Bueno, muchas gracias Esteban, nos alegra que sean de utilidad. Lo que sucede es que nos vamos dando cuenta que cometemos más errores de lo que pensamos. Tengo una infinidad de dudas, espero poder ir enviándolas y si es posible me las responda. Muchas gracias por su predisposición para enseñar Esteban Pujol Andrade. Esteban, puedes seguir enviando todas tus consultas, tus dudas de lo que sea. Van a ir siendo clasificadas y se enviarán en alguno de estos ciclos de preguntas y respuestas. Así que desde ya, muchas gracias por enviarnos todas tus consultas. La tercera y última pregunta de nuestro segundo ciclo de preguntas y respuestas es de Jorge A. Urrutia, de Agustín Álvarez, 446, Vicente López, Buenos Aires. Bueno, Jorge. Hola Federico, espero estén bien. Muy bueno el ciclo de preguntas y respuestas. Es una muy buena oportunidad de aprender al menos defectos personales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge, por enviarnos tus consultas. Mi pesca en general es truchas en Patagonia y tarucha, tarariras. En Lagunas, en Lagunas, en la mayoría de las veces. Pero salimos una a tres veces al dorado y lo hemos hecho flotando en las últimas oportunidades. La verdad es que me costó muchísimo poner la mosca cerca de las empalizadas y los palos. Muchas veces el guía no podía regresar por la corriente y tenía que cortar. Cuando corté la primera vez, se cortó el conector de raíz. Luego lo reparamos con un nudo y volví a cortar en el mismo lugar. Mi pregunta es, ¿cómo puedo mejorar toda esta situación? Por un lado, el guía nos pide usar un típet grueso para no perder al dorado y sacarlo de los palos. Por el otro lado, corto el conector de la línea o arruino mi línea luego del tercero o cuarto corte. Mi línea queda muy maltratada. ¿Qué debo hacer o practicar como sugerencia? Jorge, muchas de estas consultas, muchas de estas consultas que haces en particular, la hemos ido respondiendo a lo largo de este ciclo y de la anterior de preguntas y respuestas. En primer lugar, yo estoy convencido que tenemos que usar un shock típet un poco más delgado, utilizar un poco más la caña para pelear, correr el riesgo, ¿verdad? Pero posiblemente 25, 30 libras. Quizás no nos asegure sacar el pez de nuestra vida, pero tampoco lo sacaríamos con 50 libras porque los peces muy grandes se van a meter en los palos y nos van a cortar. Por lo tanto, yo creo que como punto uno, utilizar un shock típet, un típet un poco más fino, un poco de menos libras, como puede ser 25, 30 libras, me parece más... La línea sin duda te va a durar mucho más. Por un lado eso. Por el otro lado está también relacionada a la pregunta, podría encontrar una respuesta en cómo detener la mosca y practicar cómo detener la mosca. En uno de los videos, que acá ponemos el link también, podés ver cómo detenemos la mosca de tal manera que no pase a los palos. Una vez que la mosca está en los palos, se enganchó y no hay otra manera que ir a buscarla o cortar. Y cuando cortamos, obviamente, si el típet es muy grueso, vas a romper tus conectores, vas a debilitar tu línea y, indefectiblemente, estás poniendo al límite tu línea y equipo, pero sobre todo tu línea. Así que, esos serían los mejores consejos. Bueno, mosqueros, llegamos al final del ciclo de preguntas y respuestas. Nuestro segundo ciclo realmente ha sido muy divertido, ha sido muy interesante poderles ayudar y poderles dar respuestas. Muchas de ellas vemos que llegan a partir de videos publicados en nuestro canal de YouTube. Así que, por eso les pedimos que se mantengan suscriptos a nuestro canal y si no están suscriptos, que lo hagan. De esa manera nos van a seguir con las últimas novedades y van a poder eventualmente enviar las dudas y consultas y estar participando en este ciclo de preguntas y respuestas. Desde ya, muchas gracias. No olviden enviar a federico, arroba, federicoprato.com.ar todas sus consultas y poner también su dirección. Recuerden que vamos a hacer sorteos entre los participantes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y dale play a lo mejor de la pesca con mosca. Envíanos tus preguntas a federico, arroba, federicoprato.com.ar y síguenos también en nuestras redes sociales.